Imagina que un meteorito gigantesco se dirigiera hacia la Tierra y que solo tuviéramos 10 años para detenerlo. ¿Cómo crees tú que responderían los medios de comunicación? El escenario más probable sería que esta crisis sería la primera noticia todos los días, hasta que se resolviera. Ahora, los políticos no hablarían de otra cosa, hasta que se resolviera. No se les daría voz a negacionistas ni a quienes plantearan demoras en la solución. Pues bien, si este sería el escenario más probable con un meteorito que amenazara con la extinción de la vida en la Tierra, ¿por qué los medios de comunicación de masas no cubren la emergencia climática como lo que es? Como una crisis que amenaza con extinguir la vida en la Tierra, incluida la especie humana. Estos son las noticias del meteorito. Llegamos una semana más con las noticias sobre el cambio climático. Ese meteorito que se cierne sobre nuestras cabezas, pero que políticos, mercados y grandes medios de comunicación han estado ignorando durante muchos años y ahora siguen sin darle la importancia que tiene para la supervivencia de la vida en la Tierra. Nos vamos con los titulares de esta semana. Madagascar al borde de la primera hambruna provocada directamente por el cambio climático. Sí, hace tres días la prestigiosa revista científica National Geographic se hacía eco de unos informes de las Naciones Unidas, según los cuales más de tres millones de personas en Madagascar están sufriendo las consecuencias de dos sequías extremas consecutivas, las peores de los últimos 40 años. David Basley, director del Programa Mundial de Alimentos, afirma que es la primera hambruna en la historia moderna causada exclusivamente por el calentamiento global. Según Naciones Unidas, en la ciudad de Amboasari, Atsimo, de en torno a 40.000 habitantes, el 75% de la población está pasando hambre, en tanto que 14.000 personas están al borde de la hambruna. Según el IPCC, América Latina se vería seriamente afectada por el aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar debido al cambio climático. Según el reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, realizado por más de 200 expertos tras examinar más de 14.000 artículos científicos, América Latina sería una de las regiones que más podría sufrir los efectos del cambio climático, principalmente debido a los aumentos de temperaturas y del nivel del mar. Durante los últimos 30 años, el nivel del mar ha aumentado más rápido en América Latina que en el resto del mundo, y es muy probable que ese ritmo continúe. Por otra parte, en la región se prevé también un cambio en las precipitaciones medias, aumentando las lluvias en el noroeste y sureste de América del Sur, que podrían sufrir graves inundaciones y reduciéndose en el noroeste y suroeste, es decir, en las regiones de Venezuela y Chile, que podrían verse afectadas por importantes sequías. Además, la pérdida de glaciares y el deshielo del permafrost afectará toda la cordillera de los Andes, provocando una importante reducción del caudal de los ríos y posibles desbordamientos graves de lagos glaciares. Todo esto llevaría a una mayor aridez del terreno y a sucesivas sequías en las tierras circundantes. Aunque todo esto suena aterrador y el último informe del IPCC es una alerta roja inequívoca para mercados y gobiernos del mundo, lo cierto es que aún tenemos una última oportunidad para actuar, pero eso exige que gobiernos y mercados actúen ya sin más tiempo que perder. Y esto nos exige algo también a todos y a cada uno de nosotros, exige a la sociedad civil mundial que se movilice de todos los modos posibles para forzar a gobiernos y mercados a tomar esas decisiones drásticas ya. Y ahora nos vamos con lo bueno, con las noticias positivas relativas al cambio climático. Son aquellas noticias que nos hablan de la lucha que millones de personas en todo el mundo están llevando a cabo para obligar a gobiernos y mercados a frenar el cambio climático. Y la primera noticia nos llega desde Brasil. Los indígenas de Brasil en lucha por el futuro de toda la humanidad en la mayor movilización de la historia del movimiento indígena en Brasil. Bajo los eslóganes de lucha por la vida, tierra protegida o primavera indígena y el descriptivo de movilización permanente por la vida y la democracia, se puso en marcha el 22 de agosto una movilización que reunió a más de 6.000 indígenas de 176 pueblos de Brasil, que ocuparon la explanada de los ministerios de Brasilia y acamparon allí durante varios días con el fin de expresar sus reivindicaciones. Sí, según sus propias palabras, los indígenas no sólo acudieron a la capital de Brasil a luchar por sus derechos y por sus territorios, amenazados por una ley que pretende implantar el presidente ultraderechista Bolsonaro, sino en defensa de la vida en el planeta y en beneficio de toda la humanidad. Hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas constituyen 5.000 culturas diferentes en todo el mundo, culturas que sí han sabido relacionarse con la naturaleza y el planeta, empezando por no creer que la Tierra les pertenezca, sino que ellos pertenecen a la Tierra. Y hay que añadir que siendo sólo el 5% de la población mundial, custodian el 80% de la biodiversidad sin la cual la especie humana se extinguiría. Es decir, los pueblos indígenas son los mayores protectores de todo lo que no hemos llegado a destruir en nuestra civilización. Activistas climáticos se manifiestan ante la sede de la petrolera Equinor en Noruega y bloquean un buque petrolero de esta multinacional en el puerto de Oslo. En la llamada rebelión nórdica, activistas de Extinction Rebellion de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, a los que se unieron activistas de Ende Gelende de Alemania y activistas del pueblo mapuche de Argentina y Chile, llevaron a cabo una semana de acciones con dos acciones directas no violentas que fueron noticia los pasados días 26 y 28 de agosto. Con ellas, se intentaba poner en evidencia a la petrolera noruega Equinor por la destrucción ambiental y los daños humanos que está provocando en sus perforaciones de fracking de Vaca Muerta en Argentina. En la primera acción, las activistas climáticas colgaron una pancarta en la fachada de la sede de Equinor en Oslo, con el mensaje de «El fracking mata, fuera de Vaca Muerta ya», tras lo cual hicieron declaraciones a la prensa y realizaron diversas actividades informativas y performance. Terminaron bajando la bandera de la petrolera, situada en el alto mástil de la entrada, para izar la bandera de la nación mapuche, que estuvo ondeando en el cielo de Escandinavia durante un buen rato. Hay que recordar que recientemente, y tal y como informamos en este mismo informativo, las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta estuvieron manifestándose en Argentina en contra de las perforaciones de fracking que tanto afectan a sus territorios y a la salud de sus gentes. Y hay que recordar que el fracking es la peor de todas las industrias de combustibles fósiles para el cambio climático. En la segunda acción, desarrollada en el puerto de Oslo, los activistas recurrieron a varias decenas de kayaks y a un velero para bloquear e impedir la descarga de un buque de transporte de gas de fracking pertenicente a Equinor. Estas acciones pueden tener un importante recorrido, dado que Equinor es una petrolera estatal de Noruega, país en el que está prohibido hacer fracking. Y mientras, Noruega se presenta ante el mundo como un país modélico, líder en la transición ecológica, sus empresas se dedican a destruir el medioambiente y a llevar enfermedades a los países del sur global. El hecho de que Extinción Rebellion y sus aliados hayan puesto en evidencia al Estado noruego de este modo podría tener la consecuencia de que Equinor salga del grupo de petroleras que gestionan Vaca Muerta. Como se puede ver, no tenemos por qué resignarnos a la ecoansiedad que nos puedan provocar las noticias sobre el cambio climático. Podemos hacer mucho para evitar el desastre, aunque sea simplemente difundiendo estas noticias de lucha por la vida. Y hasta aquí las noticias del meteorito. Os esperamos el próximo martes en Midnight Sun, el sol de medianoche. El sol de medianoche.